En Texas Sus árboles y flores son belleza En Texas junto con toda su gente Qué lindo es Texas Sus árboles y flores Qué lindo es Texas Su patria y sus colores Qué lindo es Texas Su gente tan bonita que hasta dice Qué lindo es Texas En Texas Texas all around With the flowers and the cows Can assure how beautiful is Texas Beautiful Texas Sus árboles y flores Beautiful Texas Su patria y sus colores Beautiful Texas Su gente tan bonita que hasta dice Qué lindo es Texas Qué lindo es Texas Sus árboles y flores Qué lindo es Texas 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 ¡Gracias!